Los hombres no somos superficiales, nos fijamos en el interior. Totalmente nuevo, Dodge Dart. Ahorra en gasolina y cómprale algo sexy. Totalmente nuevo, Dodge Dart. Cambia color, cambia info, cambia tu novio. En serio. Totalmente nuevo, Dodge Dart. Es increíble que un solo dedo te dé tanto poder. Totalmente nuevo, Dodge Dart. La seguridad es importante. Y ahora, también es sexy. Totalmente nuevo, Dodge Dart. Cambia la temperatura, cambia el sonido, cambia de novia. ¿Qué? Es broma. Totalmente nuevo, Dodge Dart.